Uno de los principales errores que siento y veo que comenten los dueños de negocio y emprendedores a la hora de manejar sus finanzas es en la proyección de ventas. ¿Y por qué? Cuando les pregunto, ¿cómo vas a hacer tu proyección de ventas para el próximo año? Me dicen, bueno, yo voy a ver las ventas de este año y le calculo un 10 o 15% de crecimiento. Y Dios proveerá, siempre digo yo, esto no puede ser así. La única forma de poder proyectar bien tus ventas es desagregando la ecuación de las ventas. Y yo esa desagregación de la ecuación la planteo en tres variables, puede haber muchas más. Yo planteo tres variables que tienes que identificar a la hora de generar esa proyección de ventas, que son tráfico, tasa de conversión y ticket promedio. ¿Qué es el tráfico? Es la cantidad de personas que van a tu tienda, que visitan. Pero esas personas que visitan no todas van a comprar, es imposible que tengas la capacidad de venderles a todos. A los que finalmente te compran, eso se transforma en una tasa de conversión. Los que se convierten en compradores. Por ejemplo, puede ser que tú tengas una tasa de conversión del 10%. 100 personas vienen, 10 te compran, el 10% es tu tasa de conversión. Y finalmente, el ticket promedio. No todos te pagan lo mismo. Unos te pagan 5 dólares, otros 10, otros productos de 30. El ticket promedio es lo que te dice cuánto en promedio te van a comprar por determinado tipo de producto. La multiplicación de esas variables desagregadas traduce en un solo indicador, que es las ventas. Si tú tienes desagregadas las ventas con estas micro variables, vas a poder hacer una buena proyección. Y te muestro con un ejemplo. Este es el escenario original. Digamos que tú recibes 100 ventas diarias en tu tienda, tienes una tasa de conversión del 10%, por lo tanto, de 100 personas, 10 te compran. Y el ticket promedio es 20 dólares. Si yo multiplico 100 personas que vinieron por el 10%, son 10 personas que compraron, por 20 dólares cada uno, mi facturación total es 200. Hasta ahí muy bien. Ese es el escenario actual. Voy a proyectar ventas. Entonces, yo trabajo en identificar dónde puedo mejorar de esas variables, dónde puedo atacar y mejorar. Y, por ejemplo, en el escenario 2, yo digo que voy a crecer un 10% en la tasa de conversión. A la tasa de conversión del 10, voy a subirle un 10% al 11%. Es decir, de las 100 personas que vengan, yo voy a intentar venderle a 11, ya no a 10. ¿Ok? Si yo no toco el ticket promedio, al final, 11 personas por 20, me va a dar 220 dólares de facturación, que es un 10% de crecimiento. Se cumple mi proyección inicial. He logrado atacar a una sola variable, a la tasa de conversión. Ejemplo número 3. Mismo tráfico, misma tasa de conversión inicial, 10%, pero yo logro atacar el ticket promedio. Y intento que no se vayan con 20 dolaritos, sino que me compren un 10% más también y que me compren 22 dólares. 10 personas por 22 me da 220 dólares. El mismo escenario anterior, igual a un 10% de crecimiento contra el escenario original. Escenario 3. Digamos que yo no quiero tocar tasa de conversión ni ticket promedio y logro que venga más tráfico. Utilizo publicidad, utilizo alguna actividad de marketing, aunque en vez de que vengan 100 personas, vengan 110. 110 personas por la misma tasa de conversión, por el ticket promedio, me dan los mismos 220 dólares. ¿Qué resulta? Te he mostrado tres escenarios en los cuales identificando una u otra tasa a la cual yo puedo trabajar con un buen plan, he logrado crecer en cada una al 10%. Pero aquí viene la magia. ¿Qué pasa si con un plan integral, con un plan de negocios, con un plan de finanzas o un plan de marketing, yo divido esos objetivos micro de cada una de las variables, identifico y logro que el tráfico suba el 10%, la tasa de conversión también suba el 10%, el ticket promedio también suba el 10%, ¿qué genera eso? Un efecto multiplicador que hace que mi proyección de ventas finales llegue a 242. 110 personas por el 11% que me compran por 22 dólares, 242. Esto implica, contra el escenario actual de 200, un crecimiento del 21%. He duplicado mi crecimiento, identificando cada una de las variables, estableciendo un plan para atacar a esas variables y lograr que al final el resultado sea exitoso. Esto y mucho más te lo enseño en nuestros baras de plan, tanto de marketing como de finanzas que ya están disponibles. ¿Qué esperas para entrar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!